muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis hoy vamos a echarle un vistazo a las diferentes modelos de la freelancer así como bueno como podéis ver también ya por fin tenemos completo el traje de rsi que han estado regalando para todos aquellos que han estado pagando una suscripción y bueno por fin ya está completo así que sin entretenerme más vamos a echar un vistazo a esas diferentes modalidades o esos modelos diferentes de la freelancer que por fin después de tanto tiempo ya han sido incluidos en el juego bueno de base lo que podemos ver aquí es la freelancer normal la de toda la vida la que hemos estado usando todos durante todo este tiempo ya fue actualizada y fue bueno eso actualizada si se hizo un rework hace un tiempo y bueno la verdad es que quedó bastante bien y nos gusta a todos por aquí tenemos la freelancer tour esta diferencia de las demás bueno pues porque tiene estos tanques de combustible ampliados precisamente pues para explorar el universo vemos el setup que tiene de armas con estos nuevos repetidores y en general tiene algunos cambios no como por ejemplo esas especies de protuberancias que tienen la cabina también esa antena o quizás es una entrada para el combustible no sabría deciros y en general el diseño bueno pues como podéis ver tiene ligeros cambios estéticos pero que está muy bien por supuesto podemos comprobar que aparte de que tiene esos tanques de combustible ampliados sigue estando bien armada sigue teniendo sus misiles sigue teniendo sus cañones etcétera su torreta no hay ningún problema ahora mismo estaba intentando entrar aunque no me ha dejado pero bueno después os voy a enseñar los interiores de cada una de las naves que tenemos aquí aquí tenemos la freelancer max es decir la que tiene la campa la capacidad de almacenaje ampliada como siempre todas las freelancer bien armadas en que se ve que esa diferencia básicamente está de las otras bueno pues para empezar tiene unos motores más grandes preparados para ser capaces de mover esa cantidad superior de mercancía y como bueno como podéis comprobar la anchura de la puerta es notablemente más grande ahora después os enseño el interior también por supuesto podéis ver los misiles que están a los lados que efectivamente todas las finanzas están siempre bien armadas y son bastante capaces bueno bastante capaces son capaces de defenderse por último la versión militar no la freelancer miss es la de los misiles como podéis ver las armas son de mayor calidad aparte de que tiene estos misiles que podemos observar aquí y además tiene una carga extra de misiles que bueno que ahora después la vamos a ver en directo ser dur y estamos en el espacio aquí podemos ver su estética la freelancer dur es una variante especializada en la exploración sacrifica parte de su capacidad de carga en comparación con la freelancer normal para tener un mejor motor de salto también tiene unos escáneres avanzados y tiene como ya he comentado un tanque de combustible expandido esta podría ser la nave inicial no para aquellos que estéis pensando en realizar o dedicaros a la exploración yo la he tenido durante algún tiempo la tuve pero todavía no había salido y me parece una buena opción sin embargo con el tiempo seguido gradeando no esa esa nave en cuanto a la exploración aquí podemos ver la animación de los motores el freno y bueno también habéis visto la animación de lo que es el tren de aterrizaje su velocidad máxima rondan todas las freelancer más o menos igual lo que sí os voy a decir que en comparación con otras esta financiera acelera a mayor velocidad por ejemplo que en comparación con la max la max es más pesada pero bueno en cuanto al interior bueno pues interior lo que es la parte del tercio anterior no de lo que es la cabina y eso son todas prácticamente iguales tienen sus camas para descansar tiene su consola para para el equipo tiene también bueno pues esta puerta como para algo de alimentación agua comida y por aquí bueno pues el servicio y vas a hacer algún viaje largo tenemos esta zona intermedia que ahí arriba está la exclusa desde la que se puede enganchar también saltar aquí intentemos que están las nuevas mecánicas no incluidas con esta nave que aquí estarían bueno pues todo lo relacionado con ese sensor y con esas con esas mejoras que tiene esta nave no que acabo de comentar hace un segundo y ya por último bueno pues la zona de carga que vemos que es algo reducida en comparación con otras freelancer también vemos que esto ha sido actualizado que tenemos aquí donde irían los componentes que eso es algo que antes no estaba claro como los componentes se van a fisicalizar se van a poner dentro del juego que se van a poder cambiar y arreglar bueno pues hace falta tener un lugar donde poner por último las torretas las retas que no pueden faltar en las freelancer bueno pues se accede desde atrás no sé muy bien cómo se puede acceder cuando tienes la freelancer hasta arriba de materiales pero bueno y nada la torreta sería tal que así como cualquier otra torreta aquí no hay mucho mucho que decir tengo que bueno que la prueba la he hecho en el universo persistente en el pt1 es el universo de pruebas y se ven que los callones como podéis comprobar estar un poco desviado después dentro del juego no estaban tan desviados también esto debe de ser un error puntual doy el salto entonces a la freelancer max que es la variante la cual ha incrementado su capacidad de carga por encima de todo no es lo que ha maximizado en este modelo se combina bueno pues esa capacidad tradicional que mis le ha dado a estas naves sin embargo bueno pues está sencillamente ampliada para aquellos que estáis interesados exclusivamente en el transporte esta es una opción bastante interesante porque bueno tiene parte de las ventajas que tiene la freelancer que es su armamento su torreta su bueno que es una nave bastante confiable y por último esa capacidad aumentada lo interesante de esta capacidad aumentada es que dentro de esa carga caben en principio bueno ya sabéis que en este juego no se puede transportar siempre todo lo que tú quieras como quieras no debe de tener una serie de anclajes y capacidades pero en principio como vamos a ver ahora caben muchas cosas ahora os comento vamos a ver la primera la parte anterior son todas las frenes ser iguales sus sillas sus consolas su puerta el lateral etcétera todo igual y esto lo hemos visto antes tenemos aquí esta zona intermedia donde se está el collar aterrizaje y fijaos la capacidad que tiene esta nave se ve evidentemente amplia se ve evidentemente mucho más grande que las demás si os gustan los números bueno pues en la francia normal tiene 66 scu y esta tiene 122 básicamente el doble de capacidad de carga no vamos a tampoco a liarnos mucho bueno hablando de cosas que entran y cosas que no entran dentro de esta pedazo de nave bueno pues los jugues confirmado la ciclón confirmada motos las que queráis y el ursa rover técnicamente caben dos pero tengo que admitir que yo he estado probando lo antes de enseñaros esto y por tamaño entran solo que me chocaba un poco con la zona de la torreta y después se me ha quedado bugueado o sea que bueno caber caben pero he tenido mis problemas a la hora de enseñarlo y no he podido y bueno por último pero no menos importante la freelancer miss que es una edición limitada está militarizada no esta versión se produjo se produjo en una cantidad muy pequeña porque bueno se supone que hubo una serie de incidentes no al principio cuando empezaron a diseñarla y va en resumen esta versión sacrifica la mayoría de su capacidad de carga para hacer hueco a una enorme cantidad de misiles de hecho ya que estamos con los números se queda con una capacidad de carga de 28 es lo mismo que la dur que también tiene esa capacidad sacrificada pasamos entonces echar un vistacillo al interior me repito otra vez la parte del principio es todo igual blablabla estilo en la zona del collar externa que puede guardar más cosas en esta esta es la zona que ha sacrificado para su carga y como veis todo eso esa es la parte de donde van los misiles por ahí y todo esto se supone que los mandos que los controlaremos y tal y todo esto son packs de misiles packs misiles misiles por todas partes que van directamente a una salida especial de misiles que tiene colocada en la parte superior por ahí ahora después le echaremos un vistazo y bueno esto ya sí es la parte trasera que bueno está sabéis cómo van y vamos a aprovechar para enseñaros lo que es la parte exterior en principio el diseño es exactamente igual que una fila es normal sólo que tiene ese verde militar no estos motores ya sabéis que son de tecnología sean y tal bueno no nada que no sepáis porque no hayáis visto ya nuestro naves express de la freelance desde aquí es desde donde salen todos los misiles se ve que faltan que por alguna causa bueno ya sabéis que esto es el universo persistente es el ptl el denuncio de pruebas ahí deberían de verse no los misiles pero bueno ese es el lugar exacto donde van los nuevos misiles de la flan ser mis y bueno pues como es una nave preparada para el combate pues porque no vamos a probarla la cuestión es que la el secreto de esta nave no en la su clave son la can la enorme cantidad de misiles que trae así que bueno pues como estáis viendo estoy aquí volviéndome luego lanzando misiles como como si lo hubiera mañana a tope pero la parte buena es que puedes derribar naves con cierta facilidad y a una distancia que como podéis ver está estamos todavía una distancia segura todavía esa nave no no se puede ni acercar a nosotros para dispararnos y la hemos eliminado y me han sobrado un chorro de misiles los 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 he disparado a dredes sabiendo que bueno que van a sobrar estaba sencillamente probando la capacidad de lanzamiento de misiles de todas maneras la mayoría de las freelancer son más o menos capaces de defenderse pero éste está además tiene cuatro cañones de asalto que son perfectamente capaces de destrozar a cualquier nave que bueno que no esté muy espabilada por supuesto no os voy a engañar no es lo mismo disparar a una nave bandul controlada por la idea que a un jugador pero bueno en un momento determinado es una nave perfectamente capaz de defender de defender bueno la carga que lleves de defenderte a ti e incluso a otra persona pros y contras bueno el pro es que en un momento determinado como insisto puede ser capaz de desplegar una capacidad de fuego bastante importante contra es que como podéis observar que de base las armas que llevas son balísticas lo que significa que si te quedas en munición no es terminado y los misiles pues pasa lo mismo se te gastan los misiles y tienes que volver a rellenar lo cual que es algo bueno que siempre hay que tener en cuenta si vas a realizar misiones a largo plazo bueno chicos pues esto es todo sobre las nuevas freelancer les espero que os haya gustado la verdad es que ya era hora que estuvieran en juego si os han gustado bueno vamos a echar un vistazo primero a ver la cantidad de misiles que nos queda me parece curioso armas misiles pues después de la cantidad de misiles que he desperdiciado aún tenemos nueve misiles por aquí guardados bueno muy interesante muy interesante este esta nueva capacidad de lanzar tantos misiles bueno insisto si os ha gustado ya sabéis like comentario decirme lo que penséis sobre estas variantes suscribir si no estáis suscritos por supuesto recordar que tenemos el canal secundario para gameplays variados de cualquier cosilla otros juegos otras historias nuestro discord está por supuesto disponible para todos nosotros para lo que queráis y para preguntar también hagamos de añadir también esto lo digo ya de manera pública para todos en un apartado donde todos los clanes podéis poner ahí vuestro discord y podéis poner el acceso a vuestro clan dentro de rsi por si estáis interesados en que la gente contacte con vosotros pues tenéis un hueco ahí dentro del discord del hangar donde podéis poner y con esto chicos pues ya está ya ya termino venga me despido chicos nos vemos en el universo chao venga me despido chicos